Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal En interfaz coleccionista y este fin de semana finalizo, entre comillas, mi colección para este consolón para Xbox original Los que sois seguidores de mi canal, pues bueno, ya sabéis que os dejé caer en el último vídeo para esta consola que me quedaban 5 títulos para ella y que no sabía cómo iba a desglosar, pues bueno, el final de esta sección Pues bien, lo voy a hacer de la siguiente manera os traigo 3 juegos para hoy y los 2 que me quedan vendrán retrospectivas, en últimas adquisiciones, en juegos 10, etc porque como sabéis, no finalizo un sistema con los vídeos de mi colección Tarde o temprano vamos a ir yendo y viniendo análisis, etc, recomendaciones a un sistema o a otro y como me he saltado juegos, tengo algunos que otros que me han regalado los que tengo sueltos en el maletín sin caja, etc pues bueno, ya tarde o temprano retomaremos también esta consola con los juegos que me van quedando, análisis, etc Un vídeo para hoy en el que os traigo terror e infiltración todo ello, como ya sabéis, con la máxima calidad posible desde el sistema original con el apoyo de Freymeister y la fusión de los productos de Marseille Así que, como siempre digo, espero que os guste el vídeo espero que os entretenga, que os haga pasar un buen rato así que sentaos, poneos cómodos y empezamos Hoy, en Interfaz Coleccionista finalizamos mi colección de juegos de Xbox original con el octavo vídeo Y empezamos el vídeo de hoy con un juegazo 10 como la copa de un pino llamado Silent Hill 2 Esta vez, bajo la coletilla Inner Fears Como ya comenté en el vídeo de la semana pasada que ya mostré el juego a cámara pues bueno, hablando de mis juegos de terror favoritos no puedo sino volver a recalcar lo que comenté porque Silent Hill 2 se convierte en el mejor juego de terror psicológico jamás creado o al menos bajo mi punto de vista y en el mejor juego de terror también de todo el catálogo de Xbox original Esta secuela, que bueno, ya venía arrastrando también de otra maravilla Silent Hill para Playstation 1 y en esta secuela que también tuvimos originalmente su entrega en Playstation 2 se convierte ahora en Xbox original en la mejor versión disponible para consola Más que nada porque viene con una serie de extras que los usuarios de Playstation 2 tuvieron que disfrutar en una posterior versión ya en Platinum pero es que además aquí se pule el apartado gráfico la mejora en Dolby Digital gracias al potencial de Xbox y yo creo que también un juego bastante más pulido en todos sus apartados que lo hacen catapultarlo a la maravilla que es Si recordáis nos poníamos en la piel de James Sunderland cuya esposa falleció años atrás y James recibe una carta diciendo que vaya a buscarla a Silent Hill a su lugar especial y así es como arranca una historia que no tiene desperdicio alguno con una narrativa increíble y sobre todo con múltiples finales La banda sonora es otro apartado digno de mención porque estamos hablando de el que es bajo mi punto de vista el mejor apartado el mejor trabajo de Akira Yamaoka si bien es cierto que también lo abordó por ejemplo en juegos como Silent Hill 3 o incluso Silent Hill 4 de Room se me antoja este un trabajo espectacular digno de una escucha aislada y que creo sinceramente que dudo mucho, muchísimo de que el propio Akira Yamaoka sea capaz de componer algo mejor algo que le vaya tan como anillo al dedo a lo que hizo, a lo que creó en esta maravilla respecto al doblaje como ya sabéis tenemos voces en inglés y yo soy muy pero que muy fan del doblaje de Silent Hill 2 de hecho y os lo recalco es para mí el mejor doblaje al inglés que he tenido la oportunidad de oír en especial la voz de María personaje que bueno que desprende un aura de misterio de incógnita que no sabe siempre por dónde te va a salir y se convierte pues bueno en una de mis personajes favoritas secundaria en este caso aunque sea bueno entre comillas también principal en toda la aventura que nos depara en Silent Hill 2 tendremos también más personajes secundarios etcétera todo ello con una narrativa espectacular y sobre todo con unas escenas de secuencias de vídeo que se me antojan espectaculares sobre todo pues bueno la escena en la que estaba María frente a James con una reja de por medio y bueno la verdad que son escenas también la intro por supuesto que marcan un antes y un después en la industria del videojuego sobre todo en el género del terror psicológico la verdad que no puedo sino más que recomendaros esta versión que se convierte en la mejor por ser la más completa aunque también os recomiendo la edición caja de cartón de Playstation 2 por el extra el making of que incluye en DVD deciros también que tanto en esta entrega como en la Platinum de Playstation 2 podremos jugar con María en un capítulo extra que recomiendo jugarlo después de haber finalizado el título para que no os haga ningún spoiler y para bueno para poder comprender la historia dentro de lo que cabe lo mejor posible digo lo mejor posible porque si hay algo que tiene bueno este Silent Hill 2 es que aunque lo finalices y aunque consigas como un servidor por todos los finales siempre hay algo en la historia que se queda llamémoslo así en el aire haciéndote dudar haciéndote pensar pues bueno qué es lo que pasa con este personaje el porqué de esto o el porqué de aquello sin lugar a dudas un juego de terror psicológico de los que ya no se hacen y que me encantaría que a fecha de hoy lo trajeran como un remake con gráficos actuales pero eso sí que no tocaran absolutamente nada ni de jugabilidad ni de doblaje el inglés ni mucho menos del maravilloso trabajo de Akira Yamaoka así que chicos con Silent Hill 2 In Esfierce vamos a dar paso ya a otro juegazo de terror que la verdad tampoco tiene mucho que envidiarle a esta maravilla y continuamos con más terror del bueno llamado como no Silent Hill 4 esta vez bajo la coletilla The Room la habitación bueno por desgracia en Xbox original no tuvimos la oportunidad de disfrutar de la tercera entrega entrega que tuvimos en Playstation 2 de manera regular y también dentro del recopilatorio de Silent Hill Collection de hecho Silent Hill 3 es después de Silent Hill 2 mi Silent Hill favorito para este que nos ocupa hoy en Silent Hill 4 The Room tuvimos como yo digo una apuesta un tanto diferente muy peculiar porque es un juego amado por muchos odiado por otros y que desde luego no dejó indiferente a nadie Silent Hill 4 no se desarrolla ya en Silent Hill como tal sino que es en un pueblo ficticio de hecho aquí tomaremos el papel de un hombre llamado Henry que estamos en la habitación de un apartamento y bueno después de sufrir una pesadilla estamos encerrados en dicha habitación con la puerta cerrada y encadenada por dentro y bueno tendremos que investigar el apartamento podremos mirar a través de la ventana recibimos una llamada telefónica etcétera y de buenas a primeras oímos un ruido en una de las habitaciones investigamos y tal y resulta que se abre un pasadizo secreto llamémoslo así en el cuarto de baño no sabemos cómo intentamos escapar por él y nada más lejos de la realidad porque lo que da lugar es al primer escenario una estación de metro subterránea en este caso que nos abre la puerta a una de nuestras peores pesadillas un juego la verdad que no voy a mentiros mis favoritos serían Silent Hill 2 después el 3 y después pues bueno la cosa estaría entre este e inclusive el primero de Play 1 pero es una apuesta bastante original porque no solamente jugaremos en tercera persona como es habitual sino que en el apartamento jugaremos en primera persona a Silent Hill 4 el doblaje sigue siendo también fantástico al inglés subtitulado como no al castellano y también me gustaría hacer una especial mención al tema principal también compuesto como no de la mano de ese genio Akira Yamaoka que es una auténtica pasada ya me recalco y me reitero que bueno que en términos globales la banda sonora de Silent Hill 2 se lleva la palma después iría la del 3 pero es que este Silent Hill 4 de Room tiene temas soberbios que también merecen catapultarse a la categoría de obra maestra respecto al sonido pues como es habitual Xbox original se lleva la palma gracias al Dolby Digital que en este tipo de juegos y lo diré una y mil veces le va como anillo al dedo ya que en Playstation 2 aunque tuviéramos salida óptica en el caso de Silent Hill 2 se quedaba en un Dolby Digital 2.0 aquí en Xbox pasamos al 5.1 que le viene vamos genial fenomenal sobre todo en este tipo de títulos que son como yo digo para jugarlos a oscura con el máximo volumen con la idea pues bueno de crear la atmósfera la tensión que bueno que se genera jugando a este tipo de títulos no van a faltar también personajes secundarios no van a faltar el diseño de nuevos monstruos y sobre todo un concepto de juego bastante original que a mi por lo menos me encantó por desgracia y bajo mi punto de vista este fue el último gran Silent Hill porque las entregas ya que vinieron después de esta cuarta pues yo como yo digo estaban de capa caída tengo alguna que otra tengo el Origins pero ninguno llega a la calidad de cualquiera de las cuatro primeras entregas en especial Silent Hill 2 pero bueno esperemos que esta saga vuelva y sobre todo que vuelva a ser lo que era porque bajo mi punto de vista han sido referente sin lugar a dudas el espejo en el cual se tenían que mirar el resto de títulos de terror psicológicos así que chicos con este survival horror una apuesta diferente dentro de lo que era el mundillo Silent Hill vamos a dar paso ya a un título bastante recomendable y diría yo que olvidado de infiltración para esta consola y finalizamos el vídeo de hoy con infiltración más que notable bautizada como Stolen yo creo que es un juego que bueno puede que nos esperarais y digo esto porque bueno cuando hablamos de infiltración a la gente se le viene a la cabeza lo típico o bien Metal Gear Solid o bien Splinter Cell pero dudo mucho de que a estas alturas de la película la gente ya se acordara o quisiera bueno traer Stolen como yo lo traigo hasta ahora un juego que me gustó mucho la verdad más que notable tendremos infiltración etc y yo creo que sigue siendo un olvidado un tapado e incluso yo diría que juego de nicho ya de Xbox original en el último vídeo de Jacobo Responde de preguntas y respuestas pues bueno mi amigo Rafa me comentó de juegos que no esperaba nada y al final me sorprendieron etc y no comenté este juego porque bueno lo iba a traer ahora y pero bueno os lo comento aquí porque este juego también podría haber entrado como respuesta al vídeo de la semana pasada porque es un juego que no está para nada disparatado de precios es un juego de corte barato llamémoslo así pero que os garantiza y os proporciona unas horas de diversión que no os podéis imaginar no está a la altura de un Metal Gear Solid no está a la altura de un Splinter Cell pero tampoco lo necesita y tampoco lo pretende aquí nos ponemos en el papel de una ladrona bautizada como Ania cuya misión es robar la joya más valiosa del museo más seguro de la ciudad la verdad es que es un juego bastante como yo digo cinematográfico en el sentido de que bueno se alternan escenas de vídeo con el juego en sí todo casa bastante bien es un juego súper entretenido y aquí pues bueno tendremos mucha infiltración escondernos pelear también con policías guardias de seguridad esquivar cámaras todo bueno todo lo que se os venga a la cabeza y también por ejemplo una parte muy chula y también te pone bastante nervioso cuando tienes que abrir una puerta con la ganzúa y tienes que resolver un puzzle de tal manera que encajen las piezas y bueno todo ello con el sin vivir llamémoslo así de que viene el guarda de que te pilla de que te ve de que no te ve etc y la verdad es que es un juego que bajo mi punto de vista es muy pero que muy recomendado pasó con más pena que gloria tampoco es que se llevaran notazas incluso bueno yo después de haber foreado un poco en algunos sitios le daban un 7 7 y medio en otros no llegaba un 6 pero yo opinión personal es un juego notable que sí que no llega al sobresaliente ninguno de sus apartados pero bueno al precio que está hoy en día es que merece la pena chicos es que os lo recomiendo sin lugar a dudas y es más para todos los que no dominéis el inglés el juego está íntegramente traducido y doblado al castellano y es que para más inri el doblaje que tiene al castellano es bastante bueno es bastante bueno es que no tiene desperdicio alguno empezaremos con un tutorial en el que se los explicará de manera muy clara para qué sirven todos y cada uno de los botones del pad de xbox original y bueno no va a costar mucho la verdad que os hagáis con el juego que le cojáis como se suele decir el tranquillo al título y chicos os lo digo la verdad que es un título bastante entretenido el dolby digital también ayuda sobre todo al principio con que empezamos de noche podemos ver lo bien que trabaja el sonido cuando escuchemos lo que es la lluvia viniendo de la parte trasera de los altavoces todo ello está bastante bien conseguido y bueno mucha infiltración mucha oscuridad buenos efectos de luces y un título súper pero que súper entretenido cuya combinación de secuencias con el gameplay del motor gráfico del juego pues bueno como he dicho anteriormente casa todo perfectamente y os va a descubrir pues lo que es un juego bastante entretenido que también tuvo versión en playstation 2 pero como yo digo si podéis haceros con la de xbox mejor gracias pues bueno al tema del sonido y demás a destacar si tengo que destacar algo de este título es el magnífico doblaje al castellano que posee el sonido y sobre todo que es un juego muy divertido y súper súper entretenido así que si ya tenéis metal gear solid y si ya tenéis splinter cell y queréis una alternativa diferente a lo que es el tema infiltración etc pues este juego chicos no tiene desperdicio alguno súper recomendado así que chicos con este título bastante desconocido creo llamado stolen vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy pues de esta manera chicos finalizamos el vídeo de hoy para xbox original con terror psicológico de calidad y como no con sigilo e infiltración con stolen un juego bastante tapado olvidado que yo desde aquí os lo recomiendo así que como siempre me encanta leeros chicos quiero leeros comentarios aquí abajo os ha parecido buenos estos títulos nos gustan etc jugasteis en su momento a stolen que os ha parecido el vídeo en general y lo que sea pues ya sabéis que charlamos ahí que para eso estamos en interfaz coleccionista otra cosita antes de marcharme sabéis perfectamente que cuando acabo una colección abro la puerta a otra lo cual quiere decir que bueno acabamos de empezar Mega Drive que tenemos solamente un vídeo he de continuar con Playstation 2 y bueno ya veré que puerta abro 32X Gamecube Playstation 3 Playstation 4 Mega CD lo que sea pero bueno tarde o temprano voy a arrancar también ya con otra colección aparte de retrospectivas juegos 10 cacharreo las configuraciones que me quedan de Framemeister etc y bueno y de aquí a final de año que yo creo que no si se lanza OSSC Pro también os lo traeré pero bueno yo creo que eso ya se va a ir al año que viene así que poco más chicos aparte de deciros que bueno me tenéis por privado como ya todos sabéis para charlar un ratillo con todos vosotros y que bueno que os parecen estos títulos que por cierto el Silent Hill 3 como ya creo que imaginaréis ya lo veremos en Playstation 2 sabéis que por norma general cuando un título era multiplataforma Silent Hill 4 el Silent Hill 2 pues prefiero comprarlo en la mejor plataforma posible aunque Silent Hill 2 por el extra del making of del DVD también lo tengo y lo veremos en Playstation 2 así que por lo demás que paséis un muy buen fin de semana lo que queda de él que juguéis mucho que os portéis muy bien que os cuidéis mucho y que bueno aquí tenéis vuestro canal para charlar de buen rollo de videojuegos y que me alegra un montón chicos de verdad que estáis al otro lado de la pantalla y sobre todo que compartáis de manera tan sana esta afición con un servidor así que nos vemos en el próximo vídeo como siempre un fortísimo abrazo y gracias un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!